Ciertamente la infanta Elena se ha ganado la fama de ser la integrante de los borbones más discreta de todos y que, si es por ella misma, intentaría no llamar la atención más de lo debido. Sin embargo su reciente gesto fue tan aplaudido que rápidamente se hizo tendencia en los medios de comunicación. La hija de don Juan Carlos no pudo evitar que se conociera la iniciativa que tuvo hace poco, y es que, a pesar de que ella tiene otro tipo de funciones totalmente distintas a las de la familia de su hermano, sus actividades generan mucho interés en la opinión pública. La duquesa de Lugo visitó la exhibición de dibujos que presentó Duarte Falcó, joven integrante de una de las familias a las que la monarquía de España les guarda un profundo respeto. Compartió muchas anécdotas con asistentes. Gracias Alteza por todo vuestro apoyo. La infanta Elena no se perdió la exposición. Fuente, hola. Así se expresó el integrante de la familia Falcó hacia la hermana del rey Felipe, que en ocasiones suele tomarse un descanso de su aislamiento para participar en eventos sociales. Lamentablemente ella se ha hecho noticia no por su trabajo en la fundación MAFRE, en donde ocupa un importante puesto en la junta directiva, sino por los escándalos que suelen cometer sus hijos. Tanto Juan Froilán como Victoria Federica suelen acaparar las portadas de los medios ante los bochornos que protagonizan con sus constantes salidas nocturnas, algo que la infanta Elena ya no puede controlar. Ha llamado mucha la atención que Zarzuela no haya publicado alguna imagen o confirmado la noticia sobre los planes para el cumpleaños de la reina Sofía, quien desea tener un reencuentro con sus hijos y nietos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!